muy buenos días hoy es 1 de mayo de 2020 y quiero mostraros cómo está la plaza de casetas de carpas de gente para que nadie piense que es una broma esto para que veáis a estas horas que estaría la plaza hasta arriba para que nadie dude de la situación porque siempre hay alguno que duda mira ni un pájaro ahí siquiera esto no es un invento esto es real aquí tenemos a Barro Copardo el 1 de mayo de 2020 esto hay que verlo para creerlo ahí lo tenéis aquí está tenemos un cielo que dice nos del tiempo que iba a subir a 30 lados pues esta es la situación que tenemos aquí con jersey incluso con cazadora este es el panorama que tenemos en la hora punta de un día de San Felipe ahí de fondo tenemos a la calle que estaría ahora con gentita para acá para allá con la feria de ganado para acá y para acá las cosas el mariquero la guardia civil las fuerzas armadas el alcalde organizando los concejales mandando cortando el paso para que todo salga bien pues esto es la cosa esto es real la situación en la que estamos hablando así es si esto tienen que decir algunos que ya no lo pueden ver bueno eso lo creería pero la vida es así bueno eso lo creería pero la vida es así